¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy estoy por aquí, no recomendando nada, sino recomendándole que se sigan suscribiendo a la página, que sigan siendo parte de esta familia maravillosa que estamos creando aquí en YouTube. Pero hoy lo que quiero hacer es responder muchos comentarios de ustedes que me están llegando a través de la página y ya no quería estar escribiendo. Sencillamente lo que quería hacer era responderles a ustedes y responder todas sus preguntas, si así puedo, a través de este video. Así que vamos para allá. Voy con el primero y el primero es de Trucker Santi. ¿Cómo estás Santi? Un saludo, un abrazo. Dice, saludo desde Virginia. Usted hace buenos videos. Muchas gracias, con buena información. Yo lo sigo porque soy un trucker, un truck driver que estoy empezando en la industria, pero quería ver si puede hacer un video de Dashcam para ver, como dice usted, cuál recomienda. Aquí la tengo y te lo voy a decir ahora mismo. Yo quiero comprarme uno, una, pero no sé cuál es el mejor para el truck. Y si puede, pues gracias. Yo seguiré viendo sus videos. Bendiciones desde Virginia. Bendiciones para ti, mi querido amigo Trucker Santi. Y yo tengo otro canal en inglés. Pero bueno, voy a tratar de seguirlo por aquí. Donde yo hice un video una vez, o no sé. Deja ver si lo tengo por acá. Deja ver, déjame ver un momentico. Porque yo hice un video una vez de un accidente que yo tuve en el camión y que fue precisamente el Dashcam lo que me salvó la vida con la policía. Porque, déjame ver si encuentro ese video por acá. Déjame seguir buscando por aquí. A ver. Yo creo que aquí no lo tengo. Yo creo que yo lo tengo en el canal de inglés. Pasando un camión. No, yo lo tengo aquí. Cámara en los camiones, señores. Mira, es muy importante que cuando ustedes se están suscribiendo a un canal de YouTube, pues entren a donde dice videos. Y ahí van a buscar. Si no quieren buscar video por video, pueden ir ahí a la tablilla donde dice search. Y ahí pueden poner lo que ustedes están buscando. Cámaras en los camiones, por ejemplo. Y si hubieses hecho eso, pues te hubiese salido. Aquí yo hice un video que se llama Cámara en los camiones. Y es un video muy interesante porque ahí hablo del accidente que tuve y qué cámara yo recomiendo. Déjame asegurarme que es este el video. Sí, ese mismo es. Ahí tengo inclusive muestras del accidente. Y es interesante porque esa cámara realmente me salvó la vida. Yo, un señor que iba manejando otro camión, me chocó por detrás y casi pierde la vida. Tienen que ver ese video porque el camión de él prácticamente se desintegró. Es decir, yo venía manejando un contenedor de 53 pies cargado, pero cargado. Y ese señor a una velocidad extraordinaria me dio por detrás. Su cabina se desintegró y ese señor está vivo, creo yo. Pero bueno, por lo menos allí se fue vivo. Y cuando voy a comunicarme con él, el señor me dice que no, que yo frené de pronto y cosas así, a empezar a mentir enseguida para quitarse la responsabilidad. Y muchas personas, ese señor trabajaba para el correo. Oigan ustedes eso. Y entonces muchas personas que parece que la empresa estaba cerca por ahí y muchas personas, amistades del... Eso fue a las 5 de la mañana. Empezaron a parar cuando vieron aquello y ya se habían agrupado unos cuantos para inculparme a mí. Y lo que me salvó fue esta camarita que ustedes ven aquí, señores. Pero tienen que ver el video. Tienes que ver el video porque ahí doy mucha información de cámaras que no sirven para nada, de que no debes comprar. Y la que yo siempre he tenido en mi camión es esta que se llama Trascenden que tiene GPS y Wi-Fi. Mírala aquí. No sé si la podrás ver ahí bien. Ahí, Trascenden. Pero si entras a ese video pues vas a ver toda la información de la cámara y de todo. Pero no obstante, bueno, ahí te la puse otra vez. La información de la cámara. Así que mi querido Trucker Santi, ahí tienes esa información. Quería aprovechar también para ya que ustedes están viendo este video según los camioneros algunas cositas que yo estuve comprando y que son útiles a la hora de manejar un camión. Cuando yo empecé, yo tenía problemas para manejar para atrás y parquear entre dos camiones y me compré esta camarita, señores, que se llama RBS System. Es esta que está acá. Y creo que en mis videos también hice un video sobre esta cámara. No sé si la cámara la podrá enfocar. Bueno, anyway. Y es una cámara que como ustedes pueden ver el monitor es este que está aquí y se conecta al encendedor de cigarro o de celular a través de 12 volts. Se conecta ahí y esto es flexible y puedes ver esta camarita que trabaja con pila y se comunica con el monitor a través de Wi-Fi. No hay cable, no hay nada. Fantástico. Y esta parte de aquí es de imán. Así que en la parte de atrás, en cualquier parte del camión de hierro se va a pegar y la cámara, si la aflojas aquí, tiene movimiento y la puedes poner en la posición que tú quieras ponerla. ¿Ok? Esa es otra información que quería darle a todos ustedes los camioneros. Antes de yo salir del camión estuve usando también este que se llama Blue Tiger que también lo tengo en mis videos. Recomendación para todos ustedes. Buenísimo, señores. Yo tuve muchísimos que los tengo por ahí y también tengo videos de todo eso por ahí. Pero este es el mejor. Este para mí es el mejor. Es súper cómodo. Súper cómodo. Tremendo Noise Cancellation. Las personas que hablaban conmigo en mi camión no sabían que yo andaba en un camión porque ellos tienen un buen sistema de Noise Cancellation a la bulla y súper cómodo. Súper flexible. Una maravilla. Este es el que usaba yo. También hay un video hablando sobre eso y los cables. Bueno, ¿qué más? Tenía algo por ahí por enseñarles también. Creo que era, bueno, los GPS. Ustedes deben saber. GPS para camiones. El mío es este que tengo por acá. Mira para eso. Pastilla para así. Este se llama Rand Magnalik y este es el 730. ¿Ok? Espectacular, señores. Espectacular. Buenísimo. Y quiero decirles a todos ustedes que están buscando información de camiones. No sé por dónde ustedes vivan ni por dónde ustedes anden. Pero yo estoy en este momento vendiendo mi camión. Voy a estar poniendo la información debajo de este video para que tengan más información y si quieren comunicarse conmigo para información del camión lo van a poder hacer y también les voy a dar la información que está en Crylist. Les voy a dar financiamiento y todo. Bueno, hablamos de eso después. Bueno, seguimos con los comentarios y tengo otro aquí. Deja ver de David Andrés. Hola, David. Igual que yo, David. Luego, no tiene ningún control que tenga para botón de pánico a distancia. Oh, tú estás hablando, David Andrés, de las cámaras Arlo. He tenido muchísimas preguntas sobre esta cámara y creo que voy a tomar el tiempo ahora para hacerlo. Para activar la alarma rápido. En la cámara Arlo tiene un sensor de movimiento o de otro tipo para activar la alarma en caso de instrucción. Gracias, saludos. Mira, mi querido David Andrés, esta cámara es espectacular. Es el sistema que tengo, uno de los sistemas que tengo en mi casa y todavía lo tengo. Es más, que yo vengo ahora mismo de Best Buy a buscar otras cámaras, pero decidí hacerlo online porque voy a añadir cámaras al sistema, pero me dijeron que online ellos tienen especiales de cámaras que han devuelto y demás que son como esos que le dicen Open Item y lo tienen en buenos precios y lo voy a hacer, los voy a comprar online. Ese es el sistema que yo tengo. Sobre tu pregunta, dice, no tiene ningún control que tenga botón de pánico. Sí lo tiene, tiene un control. No lo voy a hacer ahora aquí porque estamos grabando el video, pero prometo hacer otro video de eso, pero sí, sí lo tiene. tú andas con tu teléfono con el app aquí en el teléfono. Si tienes sensor de movimiento que me lo preguntas también ahí, si alguien pasa por la cámara y la cámara lo capta en el movimiento, te va a dar una notificación si tú lo tienes hecho aquí para que te notifique. Tú puedes eso apagarlo o encenderlo según tus prioridades. Así que yo lo tengo activado y cuando hay un movimiento automáticamente me avisa en mi celular. Si yo necesito espantar a esas personas porque creo que me están robando o que hay alguna mala intención, hay un botón de pánico que yo puedo apretar y va a empezar a sonar la alarma en mi casa y la gente se va a escapar. Así que sí, sí tiene botón de pánico, tiene para activar la alarma más rápido y tiene sensor de movimiento, sí tiene sensor de movimiento y qué más. Y bueno, voy a estar haciendo otro video sobre el Arlo. Así que eso por ahora. Vamos a ver. David Andrés oh, David Andrés otra vez tú. Estás ahí bien activo. Eso me gusta, eso me gusta. Saludos. En caso de corte eléctrico la base no tiene batería. Si es así el sistema no funcionaría y solo avisa por Wi-Fi no por GSM o sea mandando llamados mensajes a un celular sería mejor si tuviera esos dos sistemas. Mira, el sistema trabaja con las dos con Wi-Fi y trabaja también tú le puedes poner al equipo aquí lo tengo. Déjame apagar las cámaras. Mira, David este este es el equipo ok ves allá atrás que tiene unas conexiones USB bueno en esas conexiones USB tú puedes conectar una memoria externa cualquiera de esas memorias externas que existen con un puerto USB la conectas aquí al sistema y en caso de que se vaya la corriente tú deberías tener eso conectado a un backup de corriente para que siga funcionando si no tiene corriente va a dejar de funcionar es decir dos cosas si se va a la internet ok si se va a la internet no vas a tener servicio de wifi por lo tanto no te va a avisar ni vas a poder tener acceso a tus cámaras se fue la internet pero la cámara el sistema puede seguir grabando en esa memoria que tú le has conectado eso va a suceder si tú le tienes puesta algún backup de corriente porque si se va a la internet y se va a la corriente ¿qué hacemos amigo mío? así que bueno si consigues un sistema de baterías o un backup para corriente y le conectas también una memoria externa y todo ese sistema lo escondes en algún lugar de tu casa no vas a tener el más mínimo problema vas a tener ahí toda la información si wifi no vas a tener acceso si no hay wifi ok espero haber respondido tu pregunta ¿qué tal maestro? ¿cómo puedo reiniciar la base? maestro gracias por lo de maestro este se llama Alibaba Alibaba me encantan los nombres que la gente se pone en youtube Alibaba ¿de qué me estás hablando aquí? de la cámara Arlo Pro ok ¿cómo puedo reiniciar la base? bueno muy sencillo lo quitas de la corriente la quitas de la corriente y ya está aquí tiene un botón de on off deja ver si lo puedo poner por acá aquí este botoncito on off ahí puedes reiniciar la base apagarla y encender la base Manuel Ballester saludos mi hermano saludos me gustan tus videos sigue para adelante ahí vamos muchas gracias Manuel perdón Manuel Ballester sigo por aquí deja ver quien más tengo Kiki 78083 me dice gracias a Dios no le pasó nada malo a usted ni a terceras personas ah estás hablando sobre el accidente del camión que se me explotó la goma sí gracias a Dios que no pasó nada y si están interesados ahí está el video yo nunca he tenido esa experiencia y en verdad le pido a mi Dios que me cuide trabajando local con un tanque cisterna oh my god y para mí diario inspecciono bien el camión aunque eso sucede sucede sin que uno quiera saludos desde California mira Kiki es cierto que eso sucede muchas veces sin que uno lo quiera pero hay varias cosas que yo les quiero aconsejar a todos ustedes que andan montados en los semi truck señores mis queridos hermanos mis queridos amigos miren es triste tengo una persona que conozco que acaba de fallecer en un accidente de camión y realmente es muy triste hay un accidente con su semi truck es muy triste pasar por esa situación y ver la familia como queda devastada por eso es muy importante señores dos cosas ahorren dinero yo sé que el negocio está difícil con el problema de los gastos y demás pero hay algo muy importante mantengan delante de su camión gomas nuevas y si es posible reemplácenla en cuanto la vean un poquitico gastadita nada más pónganlas para atrás guárdenlas de respuesta y siempre usen gomas nuevas delante eso es sumamente importante triste el caso bueno seguimos aquí más tengo por acá georgio rojas este es más fan que el propio tim cook ese es el video donde puse a michael jackson abriendo el teléfono el famoso iphone x y ahí estoy disfrazado de michael jackson de bispreis y de unas cuantas cosas ok definitivamente galaxy s8 dice jd hola saludos jd definitivamente galaxy s8 es el mejor yo tenía iphone y desde que tengo el galaxy jamás vuelvo al iphone jamás tratarlo no te vas a arrepentir inclusive por ahí unos videos comparando iphone x y galaxy 8 y el galaxy se lo pasó por la piedra hasta más rápido que el iphone todo eso puede puede ser posible mi querido jd pero el problema es que yo llevo ya desde que desde el primer iphone desde el primer iphone yo llevo con estoy con iphone yo tengo el galaxy ahí lo tengo en la oficina tengo el galaxy ahí me quedé con el precioso teléfono y creo que dije que si el iphone llegara a tener un teléfono como ese como el galaxy ese fuera mi teléfono favorito pero llevo 10 años ya con el iphone y cambiarme traté traté de cambiarme al otro sistema al sistema android pero no 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 pude no pude no pude no pude y no quiero así que seguí con el iphone y voy a seguir con el iphone y estoy haciendo un video que lo voy a estar grabando creo que mañana mismo porque es muy importante que hay rumores rumores señores y señores para que después nos digan que no lo oí se lo estoy diciendo hay rumores que viene por ahí el iphone 10 plus yo que siempre he detestado esos plus pero bueno ya viene por ahí parece que el iphone plus y creo que son dos versiones más de teléfono del iphone 10 así que estén atentos a ese rumor que voy a estar haciendo el video próximamente seguimos 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 por aquí ya te comien ya te yo te recomiendo samsung manuel ballester gracias manuel bueno ya hablamos de eso meteoro show mi querido amigo meteoro show mi hermano que buen personaje eso hará que tu canal ya verás que crezca hable en mi canal y que ya crecerá tu canal porque ya es muy bueno porque comparas equipos que todos necesitamos te escribo a tu correo mi querido hermano y amigo meteoro show a todos ustedes los camioneros escuchenme bien escuchenme bien camioneros todos ustedes camioneros que están viendo mis videos les quiero recomendar yo lo recomiendo a meteoro show es un tipo espectacular es un cineasta es un comediante es ventrílocuo es loco pero además así como yo pero además también es camionero anda en el negocio de los camiones y tiene muchísimos videos mucho más que yo sobre los camiones así que les recomiendo yo David Son recomiendo a meteoro show hermanos estamos viéndonos muy pronto para ver si hacemos algo juntos sigo 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 por aquí meteoro show lo recomiendo Alejandro Dionisio Iglesias Viveros si alguien se pone los nombres chiquiticos Alejandro a ti se te fue ahí todas las ganas de poner nombre bendiciones para ti Alejandro Alejandro Dionisio Iglesias Viveros madre mía que malo regalaselo a un pobrecito te van a jalar las patas las brujas oye Alejandro eso él me está hablando de un video que yo hice sobre el iPhone Plus que lo detesto y yo dije que lo iba a partir con mis manos yo prometo hacer ese video pero si lo que tengo son nada más que 50 likes en el video pues yo no voy a romper el iPhone por 50 gente así que si ustedes quieren ver ese video empiecen a darle like 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 empiecen a recomendar esta página y cuando tengamos un buen número de personas les prometo que voy a partir porque yo detesto el iPhone Plus lo voy a romper así que Alejandro bueno ya me echaré agua guendita ahí para que no me salen las patas las brujas que se yo Fernando García la pregunta del millón te faltó lo que todo el mundo quiere escuchar cuánto tiempo dura una carga de batería te refieres a las cámaras Arlo mira Fernando bendiciones para ti saludos yo te puedo decir que es una locura la cantidad de tiempo que esas cámaras duran sin cargar yo te pudiera decir que está las mías yo las he tenido de dos a tres meses sin tener que bajarlas a recargarlas créeme de dos a tres meses está por ahí puede ser menos puede ser más veo que una persona por ahí también me escribió hace tiempo esas cámaras son una basura que las cargas que se ven una semana yo hablo y recomiendo en base a mi experiencia y mi experiencia ha sido de dos a tres meses la carga de la batería y lo otro es que cuando las bajo a cargar y las conecto a la corriente para cargarla eso va pero así mira se cargan pero rapidito y como son cámaras que no llevan cable y que se conectan a través de imán pues imagínate tú es una maravilla yo las recomiendo Rubén González hola me encantó su programa sobre todo de los consejos de carretera yo acabo de sacar mi CDL en Texas y estoy tratando de que me den la oportunidad y me gustaría si podría hablar de las Way Station ya que hay muchas desconocimiento y miedo al que pasa si te pasan para una inspección sobre todo tu CDL o piensas que hasta la cárcel te meten y también hablé sobre colones cabida en los camiones que acostumbran comer y si es mejor trabajar en el día o en la noche Dios mío Rubén González pero que es esto deja ver si le mando un fraternal abrazo y un gusto saludarle el abrazo y el gusto es mío mi querido Rubén González mira voy a hacer un video sobre eso conéctate con Meteor 8 pero también voy a estar haciendo un video sobre eso porque creo que es importante y yo estoy viendo en todos ustedes el mismo temor que tenía yo cuando comencé en este negocio y créanme que te van a poner mucho miedo no sé por qué acostumbramos a hacer eso para que otras personas no hagan lo mismo que otros están haciendo pero en fin no hay nada de qué temer no hay nada de ir a la cárcel vas a la cárcel cuando cometes un crimen vas a la cárcel cuando haces algo incorrecto si tú haces todas las cosas correctamente y mantienes tu libro el love book lo mantienes bien y aunque te cojan con el love book malo pues no vas a la cárcel sino te ponen un ticket en fin voy a estar hablando sobre los way station pero no hay nada que temer hermano no hay nada que temer es pasar teniéndolo todo bien si tienes algún problema de sobrecarga trata de tener el permiso de sobrecarga si no te van a mandar a parquear a traer los papeles te van a dar un ticket y ese ticket va a la compañía que te dio esa carga de sobrepeso pero en fin voy a estar hablando sobre eso ok lo prometo Rubén González Meteoro Show aquí te tengo otra vez hermano no regálamelo a mí hablando del del iPhone 8 Meteoro Show lo recomiendo en YouTube Meteoro Show para camioneros vamos a ver quién más tengo por aquí William Alfonso dónde se puede comprar hablando de las cámaras ah no hablando del Orbi Orbi yo lo compré en Best Buy pero lo puedes comprar también en Amazon ok tienda Júpiter mi amigo dime dónde compraste tu camión para comprar allí el mío te agradecería mucho ese dato mil gracias tienda Júpiter yo lo compré en un Freightliner de Hialeah ok en Miami pero yo estoy vendiendo el mío ese mismo que compré hace tres años que compré ese camión o dos años y aquí lo estoy vendiendo así que si te interesa conmíntate conmigo eh a ver quién más Rubén González me encantó ese video sobre todo lo de la vaca carretera jejeje carretera carretera canelero trucker se están divirtiendo ahí con los videos eso me gusta que se diviertan es un saludo canal canalero trucker deja ver quién más por acá eh Antonio Diamante hermano buenas noches necesito un consejo me están ofreciendo cuatro camiones dos volvos dos international los volvos y un international en 800 mil millas y el otro en 979 mil millas todo por 180 mil dólares qué me recomiendas hacer voy comenzando en el negocio soy emprendedor buscaría chofer eh dispatcher y todo pero quiero saber su opinión al respecto de la oferta que me hacen gracias qué te puedo decir mi querido Antonio Diamante tremenda locura que te estás metiendo jajajajajaja mi querido Antonio Diamante si tú estás empezando en este negocio por qué quieres comprar cuatro camiones yo te aconsejaría que compraras uno aprendieras el negocio y después tú mira a ver si sigues en el negocio y si compras más camiones ojalá puedas llegar a comprarte cien camiones pero empieza por uno empieza por uno Mao Jiménez hola recién doy con tu canal y me gustó cuéntame entre los suscriptores gracias gracias mi querido Mao Jiménez apoyo los blogs del camión porque los demás de los que mencionaste también están a a través y transmiten de día saludos de Costa Rica un saludo mi querido Mao Jiménez por aquí tengo también a Liao Power Truck Horta ya les digo a las personas gomas nuevas eso es muy importante y las manos en el timón ok eso es muy importante Omar Andrés Méndez Romero debiste aclarar el tipo de marcas y modelos son buenos para un principiante en relación al precio potencia economía y calidad y también los mejores camiones un saludo y un abrazo desde la república dominicana mi querido amigo Omar yo tengo un amigo muy amigo amigo Omar y es dominicano mira tú pero no eres tú Omar te prometo que voy a hacer un camión un camión ojalá te prometo que voy a hacer un video sobre eso también ok Yoadán Alfonso Yoadán te he visto mucho por aquí por el canal saludos mi amigo aquí viendo tus videos te agradezco muchísimo soy un cubano dice en Ecuador mi hermano está en Ecuador en el Amazonas predicando el evangelio de Jesucristo en el Amazonas está metido y con toda su familia así que un saludo mi querido Yoadán Alfonso así que algún día voy a estar por Ecuador te voy a ir a visitar a mi hermano y ahí te voy a estar saludando si estás por ahí todavía Gary Rodríguez tienes toda la razón hermano muy cierto hablando sobre las garantías de los camiones miren ese video que es muy importante Carlos Augusto Ramírez necesito consejos para ¿para qué? para para la para la compra de mi primer camión por favor y ahí me deja un número de teléfono Carlos si es posible voy a ver si te puedo localizar ese número que pones ahí pero bueno si no voy a estar haciendo videos también sobre eso José Luis Ruiz ¿qué tal mi David? y siempre ¿qué pasó con tu camión? mi camión bueno ha pasado por muchas cosas pero ahora está tranquilito ahí parqueado lo estoy vendiendo Meteoro Show aquí está otra vez Meteoro Show Meteoro Show aquí está también Meteoro Show caramba mi hermano qué susto sí tremendo susto Meteoro gracias amigos me salen dos direcciones ¿cuál cojo? ¿qué es esto? este es de Henley Concepción me estabas pidiendo una información ahí te respondí ok deja ver quién más tengo por aquí Roberto Castillo hola estoy pensando en sacar la licencia de rastrero porque estoy aquí en West Palm Beach comiéndome a Superman con capa y todo mi querido Roberto todos pasamos por eso así que esa sería una buenísima opción solamente te pido que tengas mucho cuidado que te cuides y que hagas las cosas con calma y todo va a salir bien si te logras meter en el negocio vas a ganar dinero si haces bien las cosas Jorge Reyes bueno no fue grave así que para adelante así fue gracias Jorge Orandenis Crutch mi hermano usted nació sí señor así mismo mi hermano ese día nací y bueno creo que a las demás personas le he respondido escribiéndole como a Zona Delta está también por aquí Omar Rodríguez lo bueno es que la libraste si la libré R y R gracias a Dios no le pasó nada hermano gracias a Dios sí así mismo fue tengo también aquí a Orandenis Crutch mi hermano gracias por esos videos y por tus consejos para trabajar camiones trailer saludos desde Miami mi hermano está por aquí cerquita un saludo para ti Orandenis Crutch que es eso chico sigo por acá coyote 097 es fácil sacar la licencia en español o en inglés porque en español que utilizan en México que usted recomienda que es eso español de México hay muchas agencias por ejemplo aquí en Miami hay muchas agencias donde tú puedes sacar la licencia en inglés y la puedes sacar también en español estoy haciendo así porque estoy mirando a ver si está grabando en español o en inglés en cualquiera de las dos la puedes grabar y la puedes grabar